Las calificadoras de valores son, en mi opinión, ciclotímicas. Hacen opiniones bastante superficiales. Son total y absolutamente procíclicas. Si algo está muy bien, ellos dicen que es perfecto. Si algo está mal, dicen que es una tragedia griega. A eso se dedican, ese es un negocio. A mí siempre me ha parecido que las empresas calificadoras de valores están sobrevaloradas, sobreapreciadas. Que se les ha dado en el mundo, en aras de la autorregulación, en aras de la transparencia, un poder que no deberían tener. Cuando están a Rampurso, Fitch o Moody's, en este caso, dan una opinión, ya lo dijeron las calificadoras. Al final del día, no es tan relevante, pero sí hay que poner pequeños acentos en las cosas que dicen. En un arranque de estos totalmente parocíclico, se mete Moody's a opinar de las elecciones y de la deuda en los estados. No tenían que hacer. Y dicen que hay un riesgo de que se incremente la deuda por los procesos electorales. Porque en experiencias pasadas, no ha habido poco control en por lo menos seis entidades del país. La realidad es que no deberían estar pensando en eso, y deberían estar más ocupados en hacer bien su trabajo. Según la agencia calificadora Moody's, existe un riesgo de que la deuda en seis estados del país se incremente hasta en un 15%, una cifra superior al 5% que habrían presupuestado para este año. Dicen que con base en sus registros, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán y Sonora son entidades con bajos controles en el manejo de deuda durante los procesos electorales. Hace unos días el Congreso aprobó una reforma para controlar la deuda de los estados. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.